qué tal gente y hasta una vez más amigos luego estamos aquí en el gta 5 estamos ahora en el modo historia chavales estamos en el modo historia vamos a enseñarles por si algún chico de una chica que no sepa dónde demonios está el peyote acá en el monte chilead vamos a mostrarle porque nos va a servir para varios trucos para varias cosas para convertirnos en un águila en un ave tienen que sacar este personaje estamos en modo historia lamentablemente yo perdí mi modo historia para andar borrando y cosas pero ya lo tenemos nuevamente ya le estamos avanzando algo primero que tienen que hacer es tomar el teleférico desde aquel lado brother desde aquel desde el otro extremo para poder subir o se hace aquí o se hace aquí tienen que agarrarlo ya los dejan de este lado en esta estación y posteriormente bajamos vengan se los voy a decir dónde está lo ando buscando y lo encontré después de un rato que estuvo explorando en toda la sierra lo encontré chavales es fácil se viene por acá se vienen por aquí van a revisar aquella bandera más que aquí no se puede no puede indicar mi compadre como lo hace el gta 5 online venga se sirve por aquí está el primer letrero más veas en daner algo así dice no 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 le alcance a distinguir la que vengan está aquí la estos postes hitos con estas banderitas rojas y a la vueltica a la vueltica es donde se encuentra ese peyote aquí estamos a tomar la primera persona ahí está el peyote que no lo vamos a comer y nos vamos a convertir ahorita en una ave no sé qué demonios a veces probablemente sea un águila a ver vamos a acercarnos para comernos el peyote ahí está esto lo tienen que hacer porque es bueno para los trucos de todos modos te dan porcentaje en cuanto a progreso venga ahí está estamos en modo historia recuerden gta 5 modo historia mantén presionado para finalizar la alucinación presiona para despegar presiona cuando vuelve cerca del suelo para aterrizar presiones ruedas para un ataque ataque aéreo wow vamos a despegar mira mira qué bonito chavarro y me mato y me mato no puede ser no despego tanto chavarro nuevamente yo quiero volarlo no yo quiero volarlo ya se acabó se acabó el avión se acabó el pasaje una de 27 plantas de peyote recogidas se acabó chavos desbloqueado en el modo director ya no está ya no está el peyote válgame dios no nos duró nada el vuelo que bárbaro no nos dura nada el vuelo pero ahí está chavos solamente para indicarles dónde se encuentra el peyote recuerden que está en el monte chilea tienen que subir por el teleférico de aquel lado les menciono nuevamente subirse por aquí lo agarran pagan 10 dolaritos y los regresan aquí los dejan aquí en este en este lado ahí arribita se viene caminando se vienen caminando hasta el postecito a la vuelta aquí se encontraba el peyote no nos duró mucho el peyote creo que era un peyote bebé no no nos duró mucho el vuelo este pero espero les haya gustado chavales nos vemos nos vemos en el siguiente vídeo se despide su amigo slow y el chaparro el chaparro el slow hasta la próxima chau